Ah, no, 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 la dolorosa. Estimados televidentes, vamos a ofrecerles la procesión del Santo Encuentro, hoy miércoles, aquí en los Llanos de Aridane. Va a tener especial mención la imagen del Jesús de Nazareno y la Virgen de los Dolores. En él se representa el encuentro entre el Jesús de Nazareno, que viene cargado con la cruz a cuestas, y su madre, que se ve bastante afligida. Si nos fijamos en las tallas, el Jesús de Nazareno es de estilo barroco, de la Escuela Andaluza, realizado por el palmero Bernardo Manuel de Silva en 1710. Es una talla de vestir, donde es significativo, sobre todo, esas partes visibles, como es la cara y las manos. Especial mención tiene las manos, donde se ha trabajado, sobre todo, para resaltar los sentimientos, el daño que se producía al cargar la cruz, con esas venas enervadas, y también, por supuesto, la cara, esa cara de dolor, de afligimiento. El manto es morado y está acompañado por la cofradía del Jesús de Nazareno, al igual que la Virgen de los Dolores, que está acompañada también por la cofradía de la Virgen de los Dolores. Aparte de ello, normalmente suelen acompañarlo también otras tres imágenes, como es San Juan Bautista, la Verónica y María Magdalena. Hoy va a asistir solo San Juan Bautista. El encuentro se va a realizar en la Plaza de España y, a continuación, desde el Ayuntamiento de los Llanos Aridanes, tendrá lugar la predicación por el párroco de esta ciudad. Esperamos que les guste. Gracias. 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 David. YOKEBATO PASHTA会EA, Jesús, cargando con su cruz, que mira los ojos desgarrados de María, la madre que ve a su hijo sufriendo, condenado injustamente. Los ojos de la madre contemplan a su hijo cargando aquel pesado madero, y lleno de sangre, lleno de sudor, de cansancio, de impotencia. Son miradas que se cruzan, miradas que dicen mucho más allá de lo que ven. El hijo y la madre saben hablarse sin decir una palabra. Sus miradas dicen tanto, llegan tan al alma. No necesitan decir nada para saberlo todo el uno del otro. Y hay otros que miran, unos con desesperación, porque ven que aquel es un espectáculo que sucede muchas veces. Los romanos crucifican a la gente y les produce bochorno, desespero. Hay miradas que son de ternura, hacia la madre o hacia el hijo, aquel encuentro. Hay miradas que son de desprecio, porque es un reo, es alguien que va cumpliendo una condena. Hay miradas que son de burla, porque también aquellos que son condenados producen la burla del pueblo. Por ejemplo, hay miradas que son indiferentes. A mí no me va eso, que se lo lleven y lo crucifiquen. Que aparten a esa mujer que está dando un espectáculo. Los indiferentes, los que miran por encima del hombro. Bueno, pues mis queridos hermanos, en esta noche seamos capaces de no ser los que miramos. Los que miramos algo que hemos visto todos los años. Un encuentro, dos imágenes. No nos quedemos en lo hermosas que son las imágenes. No nos quedemos en lo antiguas que son. Entremos dentro de la escena y seamos de los que miramos a los ojos de Jesús. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué te están diciendo a ti, hombre o mujer, joven o niño? ¿Qué te pueden decir? O tú miras con el desprecio del que mira por encima del hombro. No tienen nada que decirme. O miras con indiferencia, que se vayan, que acabe esto. O miran con una mirada, digamos de incredulidad. ¿Esto para qué? Déjate llenar de la mirada de María, de la mirada de Jesús. Siéntela en tu corazón. Una mirada que llegará directamente a tu corazón. Los que se aman y se miran no necesitan hablarse. No necesitan decir palabras porque lo dicen todo. Lo mismo, Jesús que te ama, te lo dice todo. Por ti he subido al calvario, he subido a la cruz. Por ti. Créetelo. Por tu calvario que sufres todos los días. Tú que estás en el paro. O tú que no tienes con qué darle de comer a tus hijos en este momento. O tú que estás mirado por los demás como diciendo cállate que me molestas a mí que estoy bien. La mirada de Jesús es una mirada que va más profunda. Va a tu corazón. ¿Estás contento de ti mismo? ¿Estás feliz de lo que estás haciendo? Es una mirada que va más profunda aún. Tu alma siente paz, siente amor, siente ternura en tantas situaciones difíciles. Pues siéntete amado por Jesús. Siente la mirada del Señor que quiere acompañarte en el camino de la vida. Y en este encuentro que no deja de ser algo muy ficticio, haz en este momento algo muy real. Señor, yo quiero que tú me acompañes en este caminar. Muchas veces feliz y alegre. Dame luz para ver lo que tengo que hacer en cada momento. O acompáñame en la enfermedad, en el paro, en el dolor. El encuentro con Jesús va más allá del encuentro de dos imágenes, del encuentro de dos cofradías, del encuentro en un pueblo de Aridane en la tarde del miércoles santo. Es un encuentro que tiene que darse en el corazón de cada uno de nosotros si queremos que realmente la fe alumbre nuestra vida y la fe sea auténtica. Si no, nos quedaremos como los indiferentes, mirando por encima del hombro algo que no está de moda, que no le sirve para nada. Pero pidámosle al Señor que si nos sirva, dejémonos que su mirada nos llene, llene nuestro corazón y nos dé vida. Y celebremos estos misterios con fe verdadera, dejando a un lado todo lo que es artificial y viviendo lo que es auténtico, el encuentro con el Señor Jesús y Él nos dará su gracia y sus bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!